Música 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 Mi joven amena, me he morido Para que no me guste tan bonito Para ti, no me guste tan simple Mi joven amena, me vean durmigo La caída del peligro que no me ha escritu Quiero un papá, pero que no se te ve En laFi se a mi boca Y ya de estar frito Y se te movió pasando con el jefe delito Hasta el plato pecorito Y se le está ocurrida Y se le diga prensa, cosita Y se le diga prensa, cosita, cosita, marotito Y ahora que me llamo con el chorito Ay, 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 oh, casita, casito Y se le diga prensa, cosita, cosita, cosita Y se le diga prensa, cosita, maritito مchancha, casita, casita, pesпisa, écago Cora, casita, cabrón, pitotito Hasta el plato pecorito Cerca, casita, casita, cariña Empa non Estaba insomitito ¿ 맛있어요? ¡Sora so їá!